Vivimos en un momento tecnológico en el que la mayor parte de las industrias y mercados se ven irrumpidos cada dos por tres. Tenemos empresas o tecnologías totalmente exponenciales que nos hacen actualizar nuestros dispositivos al mes o incluso cada semana y renovar nuestra gama de productos con una frecuencia anual prácticamente. En cambio hay algunos mercados e industrias que no experimentan esta evolución, como es el caso de los sistemas de bioresonancia o biofeedback. Hay años en los que no ha habido ningún cambio, los cambios sentidos han sido tan minoritarios que apenas han sido percibibles. Esto no nos ha forzado nosotros los consumidores en muchas ocasiones a sentir la necesidad de que tenemos que cambiar o renovar nuestros dispositivos. Ahora mismo estamos experimentando un periodo en el que podríamos decir que es un periodo dulce, en el que la mayor parte de fabricantes están renovando sus productos, están ofreciendo productos con servicios o características que expanden las posibilidades de sus predecesores, como puede ser el QXTI o el SCIO. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Sánchez y hoy vamos a realizar un análisis de la última gama de productos de los sistemas producidos por QXWorld, en concreto los del QXED. Cabe señalar que QXWorld fue pionero en los sistemas quantum. Empresa fundada por el Dr. Nelson dio lugar a productos tan maravillosos como el QXTI, el SCIO, tan conocido por todos, o el eductor. Esta estrecha relación entre el Dr. Nelson, a día de hoy conocido como Desiree Dubonet y QXWorld, ha dado lugar a una nueva gama de productos conocida como QX. Está constituida por el QXS y el QXED, que digamos que son los sucesores del SCIO y del eductor respectivamente. Estamos súper contentos hoy porque acabamos de recibir el QXED, que digamos que es el producto bandera de esta nueva gama de productos de QXWorld y queremos enseñároslo a todos vosotros. Este vídeo va a constar de diferentes partes, digamos dos partes mayoritariamente. Primero va a ser un unboxing, en el que vamos a ver el contenido de la caja, qué trae, qué no trae, qué tipo de arneses, qué tipo de conectores, etcétera, cómo es la caja. Y después vamos a pasar al análisis. El análisis va a constar de dos partes. Primero vamos a tener un resumen, a diferencia del resto de vídeos de tipo unboxing o análisis. Primero vamos a poner el resumen de los puntos clave. Sabemos que todos vosotros tenéis poco tiempo, como nosotros, y valoramos ese tiempo. Valoramos el esfuerzo de ver este vídeo. Primero vamos a poner nuestros puntos claves del dispositivo. Después, para aquellos que tenéis más tiempo, podéis ver el análisis completo. El análisis va a constar de cuatro puntos. Primero va a ser el aspecto visual, que digamos el diseño. Después vamos a pasar a los conectores del dispositivo, ya sean arneses o cómo se conecta el dispositivo al ordenador. Posteriormente pasaremos a características, rendimientos del dispositivo y finalmente analizaremos el software. Sin más, con todo esto, pasemos al unboxing. Aquí tenemos nuestro QXD, al menos el packing. Primero de todo, advertir que este vídeo no ha sido patrocinado ni esponsorizado por QXWorld. Tampoco nos han cedido el dispositivo para la grabación del mismo. Es decir, es un dispositivo que hemos comprado nosotros, que hemos adquirido nosotros. Vamos a empezar, no habiendo dicho eso, vamos a empezar a desembalar. El paquete ya ha sido desembalado inicialmente para chequear que todo el contenido venga en perfectas condiciones. Y por motivos del vídeo, pues lo hemos vuelto a embalar y para mostraros exactamente cómo venía todo preparado. Lo primero que percibimos es que el acabado del embalaje, al menos a simple vista, y seguro que cuando vayamos destapando su interior, muestra lo mismo. No está a la altura de un equipo de estas prestaciones. Esperamos un packing de mayor calidad, al menos los cartones, los embalados... Las expectativas es que sean de mayor calidad, al menos cuando compramos un dispositivo con un teléfono o algo así. Es mucho más económico que esto y el packing es mucho mejor. Bueno, comentado eso, vamos a empezar a quitar el... Bueno, lo primero que encontramos es esta carpeta. Imagino que tendrá el packing list, la carta de bienvenida, la carta del propietario, y trae una edición del... Crea que era solo digital, pero bueno, aparentemente también hacen una impresión de la revista que realizan mensualmente. Bueno, es un artículo publicitario, no está mal. O tenemos como unas especies de bolsas, es decir, porta arneses o porta accesorios. O sea, realmente lo práctico que llegan a ser estas bolsas y la funcionalidad que le podemos dar nosotros los usuarios después de haber adquirido este dispositivo. No sé, bueno, creo que no están a la altura igualmente. Luego presentamos el dispositivo que está totalmente oculto debajo de este cartón impreso. Aquí destapamos y encontramos el dispositivo. Vamos a acomodar un poco la escena para que tengamos fresco. Tapamos y encontramos, lo primero que encontramos es el dispositivo, un plástico protegiendo el LCD. Activo con unas medidas muy convenidas siguiendo la línea de eductor. Posteriormente lo que encontramos es el test plate o la bandeja de testado, que como ya sabéis en el sistema de eductor es independiente dado que ya posee una pantalla en el frontal y en el otro compartimento, tapado, tenemos los arneses. Como nosotros ya hemos testado el contenido de la caja, los arneses es probable que vengan embalados en otros precintos o en otros plásticos. Nosotros nos lo han colocado directamente aquí. Esta es la bandeja de testado, muy chula, yo creo que tiene una muy buena pinta. En su interior están las bobinas de inducción dentro del circuito impreso. Están tapadas, a diferencia del modelo de eductor. Y aquí tenemos los puertos de los accesorios. Está bastante, bastante guay. Los conectores también están muy bien. Vamos a continuar sacando los arneses. Y los arneses, como ya hemos, como hemos decidido obtener la, obtener la opción en la que continuamos con los arneses tradicionales de alguna manera, pues los arneses son los mismos más prácticamente que en el eductor. Bueno, algunas ventajas que son interesantes, en este caso los puertos, la verdad es que están bien. Muy bien, tenemos los arneses, la cabeza, las extremidades, en este caso es el USB. Conectamos el dispositivo al ordenador. Aquí tenemos los arneses. Muy bien, seguimos con la misma, el mismo código de color. Los puertos parece que han mejorado, están bastante bien. La conexión entre el cable y la goma vulcanizada ha cambiado de pin a una banana. La banana parece que agarra y agarra muy bien, lo que garantiza la conductividad entre el arnés y el cable cableado. Los arneses están, la goma está impresa, todo toque de color lo que hace. Bueno, le da un lavado de cara y lo hace más atractivo visualmente. Luego viene un elemento de marketing también, un boli. Y la versión de nuestro Omnis aparentemente, yo creo que hubo algún elemento de marketing en este USB. Vamos a colocar esto por aquí. Bueno, como veis, lo que comentábamos, pues la caja está un poco a camino. Hay que trabajar un poco el packing realmente de estos dispositivos, que no son dispositivos baratos, digamos. Y esperamos encontrarlos en un packing de mayor calidad que está a la altura de la tecnología que estamos adquiriendo. Yo creo que eso es lo que falta. Bueno, comentar también que este dispositivo tiene otro paquete de arneses. Vienen presentados en el cartón que cubría la caja. Los arneses rediseñados, el que tenemos un arnes de cabeza rígido, arneses de muñecas y tobillos semirrígidos. Y luego la opcionalidad de adquirir los arneses de reloj, que se venden por separado. Probablemente este sea el motivo, la elección de estos arneses, que este hueco venga vacío. Probablemente en él se encontrará el arnés de la cabeza, el nuevo arnés que es rígido o semirrígido. La parte frontal es rígida y por detrás va sujeto con unas gomas. Probablemente vinieran aquí y estos huecos serían para los arneses a lo mejor de reloj o algo. Probablemente que si adquirís el sistema con el nuevo paquete de arneses, ese slot venga cubierto por ellos. Y con esto yo creo que hemos cerrado el unboxing. El QXD está cargado de ventajas. Vamos a resumir los puntos claves del análisis en este pequeño resumen. En lo que respecta al diseño, está claro que sigue las líneas marcadas de su predecesor, el eductor. Cualquiera que haya tenido un eductor y ahora visualice el DD, verá que es clara la relación. Destaca por su pantalla frontal, que nos permite tangibilizar el servicio. Por otro lado, tenemos que destacar el trabajo que ha hecho el equipo de diseño, centrado en mitigar los errores, principalmente en las conexiones con los arneses, que protegen o resguardan nuestro equipo. En lo que respecta a la conectividad o a los arneses en su concreto, cabe destacar el diseño innovador del nuevo paquete de arneses, pero sí es verdad que no están a la altura todavía o que les queda un poquito de recorrido para poder reemplazar a sus predecesores o a los arneses tradicionales, llamémoslo así. Los arneses son fáciles de conectar, seguros, ya sabéis que el arnés muchas veces genera la mayor parte de problemas o averías del equipo. Por otro lado, muy seguros, las bandanas están rediseñadas, muy fáciles de conectar con el mismo sistema de guía de colores, etc. Y por otro lado, cabe señalar con bastante peso el rediseño de la bandeja de testado, que nos permite conectar hasta 4 accesorios, lo que le da mucha funcionalidad. En lo que respecta a nivel de características y rendimiento del sistema, cabe destacar importantes puntos. En primer lugar, los tres generadores simultáneos de frecuencias nos permiten realizar armónicos, movimientos armónicos mucho más complejos en esta ocasión. Tener en cuenta que estos tres generadores trabajan en sincronía y en total comunicación, de tal manera que nos permite generar armónicos y ondas muy complejas. Por otro lado, el aumento de la amplitud frecuencial que podemos generar con el dispositivo, pasamos hasta 2,5 millones de hercios. Recordar que equipos como el STIO o el QXS están únicamente entre 1 y 450.000 hercios, lo que el cambio es sustancial. Esto nos va a permitir hacer un análisis del campo del paciente y un trabajo mucho más detallado, especialmente en algunos aspectos del estrés, que trabajan con altos rangos frecuenciales. Estas dos características principalmente ponen un cambio sustancial y llevan el equipo a otro nivel. Luego contamos con unidades de chips de electrocardiograma, electroencefalograma y electromiograma, lo que es interesante para afinar aún más nuestras mediciones. En términos del software, el cambio es también muy relevante, al igual que en rendimiento y en prestaciones. La introducción del OVNIS, que reemplaza Class32, es importantísima. El Class32 era un software basado en lenguajes antiguos. A nivel de usuario, el aspecto era muy complejo, muy barroco, podríamos decir. El OVNIS simplifica todo esto, lo unifica y lo armoniza. Por otro lado, es mucho más seguro, más robusto y más flexible. Diseñado desde el principio, basado en la flexibilidad y la compatibilidad con diferentes sistemas operativos, con la intención de que sea posible la instalación que corra en diferentes entornos, ya sea Mac, Linus, etc. Por otro lado, mucho más seguro, con esa nueva capa, en términos de la base de datos, más flexible, más rápido la conectividad y el acceso, etc. Es un cambio muy, muy relevante. Bueno, empecemos por el análisis. En primer lugar, por el aspecto visual o el diseño del dispositivo. Salta a la vista que las líneas de diseño son muy familiares con el deductor, digamos que sigue la misma línea. Las dimensiones son muy manejables, muy similares a las del deductor, como 20 cm x 15 x 6. Es un dispositivo fácil de colocar en cualquier mesa de despacho o en cualquier consulta. La verdad es que es muy manejable, muy, muy cómodo y portable. Hay muchos que lo desplazamos de la consulta a casa o nos desplazamos entre diferentes lugares de trabajo. Eso es una gran ventaja para este tipo de sistemas Quantum. Por otro lado, el peso acompaña muchísimo. Yo creo que sería ligero menos de un kilogramo, aproximadamente 700 grados. Nos da las especificaciones técnicas del fabricante. Es algo, de nuevo, interesante para maximizar su portabilidad. En los sistemas eductor, en este caso en el QXD, lo que principalmente destacan es la pantalla frontal. A diferencia de los hermanos de su familia, digamos, el STI o el QXS, que presentan un frontal de LEDs, tipo LEDs, con el que tangibiliza el servicio o muestra los diferentes procesos que se realizan durante la sesión a nuestro cliente a través de los diferentes LEDs. En los sistemas eductor o el QXD tenemos esta pantalla que nos permite mostrar ya sea diferentes diagramas, mensajes o incluso vídeos durante la sesión. Esto es lo que es muy, muy interesante para concienciar al paciente de las diferentes áreas que estamos trabajando, involucrar en la sesión y muchas veces romper los muros de esa caja negra que para ellos es las primeras sesiones, sobre todo, que no conocen el sistema y hay silencios y no saben muy bien. Esto está genial para tangibilizar el servicio, la verdad. La pantalla cuenta con 5,7 pulgadas, con aproximadamente 640 x 480 píxeles. Es verdad que la profundidad de color no está a la altura de las pantallas que podríamos esperar a día de hoy, pero cumple su función con creces. Yo creo que para el servicio que tiene que dar principalmente es este, el que hemos comentado, yo creo que es suficiente. Es importante el tema de tangibilizar la sesión, principalmente para aquellos pacientes o clientes que vienen por primera vez a nuestra consulta y aquí juega un papel muy importante el aspecto visual. Es verdad que los fabricantes todavía están a medio camino de cubrir las expectativas de los pacientes o de los clientes. Cuando nosotros introducimos los sistemas Quantum a un cliente por primera vez, las posibilidades tecnológicas que ofrecen son tan amplias que sus expectativas en términos de dispositivos son muy grandes. Están a la altura de cualquier otro dispositivo mucho más revolucionario en términos de diseño. Cuando vienen a consulta y ven un dispositivo más conservador con estas líneas tanguadas y tal, parece que no llegamos a cubrir las expectativas. Pero bueno, la verdad es que el cambio de este QXD, si bien está en la misma línea que el deductor, es interesante, es sustancial y quizá merezca la pena. En lo que respecta a la conectividad, definamos conectividad como la conexión física entre el dispositivo y el ordenador y por otro lado el extremo final con el paciente, los cambios han sido sustanciales. Si bien estos cambios no han sido con la conectividad con el ordenador, que seguimos manteniendo un USB 3.0 como su predecesor y yo diría que la mayor parte de los sistemas Quantum, el peso de los cambios han venido en el extremo final, la conexión en los arneses con el paciente o con nuestro cliente. QX World ofrece ahora mismo dos paquetes de arneses, uno totalmente rediseñado para los sistemas QX y otro siguiendo las líneas con ciertas mejoras del sistema deductor. Ambos paquetes de arneses cuentan con un arnés de cabeza y arneses de extremidades, muñecas y tobillos. En lo que respecta al nuevo paquete, este paquete nuevo rediseñado de arneses para los sistemas QX, el arnés de la cabeza es un arnés rígido, cuenta con nuevos sensores mucho más pequeños en lugar de las bandas de los sensores tradicionales, intentando evitar esas marcas o bandas que el paciente suele tener en algunas ocasiones cuando acaba la sesión. Esos son muy más pequeñitos, cuenta con 9 sensores, uno de ellos es de referencia, están cubiertos por goma de categoría médica, como los que se utilizan en los sensores de electrocardiograma y electroencefalograma, lo que según el fabricante mejora la conductividad. Nosotros no hemos hecho pruebas muy exhaustivas, pero bueno, tampoco parece que haya una mejora sustancial en términos de conductividad. Habrá que profundizar más en el aspecto. El arnés es rígido, integra una placa, un circuito integrado, se supone que tiene que mejorar o que mejora las mediciones que realizan los sensores. El dispositivo es rígido y se ajusta a través de una goma por la parte posterior de la nuca. En lo que respecta a las muñecas, el arnés lo considera el arnés de reloj, tiene la forma muy similar a un smartwatch, es una goma, una banda de goma, y un cuadradito alrededor con un pin donde se conecta el extremo final de nuestro cable. En lo que respecta a los tobillos, el arnés es semi rígido, es una goma semi rígida, cuando la golpeamos contra el tobillo, abraza el tobillo y lo rodea. Tiene un conector de pin donde conectamos el extremo final de nuestro cable, exactamente igual que las muñecas. En los arneses de tobillo hay unos nuevos diseños adaptados a niños con logos curiosos que en el caso de tratar comúnmente con niños en la consulta puede ser interesante hacerse con uno de ellos o adquirirlos. Es verdad que algunos de los clientes han comentado que la conexión entre los arneses o la comodidad de los arneses quizá no está a la altura de lo esperado y es por ello que QX World ha tenido que mantener la gama de arneses un poco más tradicional o mejorar ligeramente los arneses del eductor para poder ofrecer esa alternativa. El cable en el que, por ejemplo, en el caso de los arneses de extremidades van todos los arneses unificados en un único cable que se ramifica en las proximidades del paciente, lo que por un lado está muy bien estéticamente y para recoger la aparatología, pero en el caso de la práctica limita la flexibilidad del paciente y hace una sesión un poquito más incómoda, digamos. Los arneses de los tobillos, como son semi rígidos, tampoco se pueden ajustar exactamente a todas las anatomías de diferentes tobillos y a lo mejor la conectividad no es exactamente la idónea y en el caso del arnes de la cabeza ocurre lo mismo. El arnes de ser rígido no se puede adaptar a todos los diámetros exactamente igual. Pero bueno, el esfuerzo de renovación e innovación diseñado en los arneses ha sido muy grande y hay que reconocerlo. En el caso de los arneses tradicionales, siguiendo la línea del eductor, es por lo que nosotros nos hemos decantado. La verdad es que hay cambios que debemos comentar. El caso del arnes de la cabeza es exactamente idéntico al arnes del eductor. Quizá los conectores los vamos a conectar al final, pero bueno, es exactamente el mismo arnés con la misma goma vulcanizada que llegamos manteniendo yo creo que desde el sistema STI o desde los orígenes del QXTI con las mismas bandas que se pueden solucionar. Hay veces que algunos clientes comentan que son un poco incómodas cuando acaba la sesión, pero se puede solucionar con alguna gasa cómodamente y no hay más. Pero es cómodo y se ajusta a todos los diámetros de cabeza y tampoco ofrece mucho más problema. En el caso de los arneses de las extremidades, seguimos con la línea del eductor exactamente igual. Mejoramos las bananas. Las bananas en las que conectamos la banda vulcanizada con lo que es el cable, digamos, han sido mejoradas. Conectan mucho mejor. El lugar del pin es una banana realmente difícil de desconectar. Por un lado tiene sus ventajas y es que evitamos que lo que es la goma se desconecte del arnés y por otro lado ese aspecto de seguridad de si el paciente da un tirón y puede arrancar el dispositivo, arrastrar el dispositivo y que el dispositivo se vea dañado, caiga al suelo, lo que sea, eso lo perdemos. La banana queda muy justa en pro de la conectividad y no nos ofrece esa seguridad que quizá no se haya tenido en cuenta, pero para nosotros era interesante. La goma vulcanizada en este caso sigue siendo muy duradera, muy resistente, con una capacidad de conducción muy interesante. Viene con algunos diseños que lo hacen un poquito más atractivo, quizá, y lo actualizan. La gama de colores o el código de colores sigue siendo exactamente el mismo. Por otro lado tendríamos que comentar la bandeja de testado, que sí ha habido ciertas mejoras o innovaciones con lo que respecta a la bandeja de testado del dispositivo eductor. Bueno, primero vamos a comentar la diferencia con el QXS o con el SCIO. En el caso de la bandeja, el QXS está integrada en el propio dispositivo. Es de acero, resistente al ácido, lo que lo hace muy atractivo visualmente, ya que no tenemos la pantalla en el SCIO, pero por otro lado no es tan potente como la placa que tenemos aquí delante, ¿no? Y que tiene una diferencia, yo creo que interesante, con el eductor. Aquí tenemos una placa, es un circuito integrado de bobinas de inducción. Cuenta con cinco bobinas, una en cada uno de los extremos más pequeñitas y una más grande en el centro. Este tipo de tecnología ofrece muchísimas más posibilidades a esta placa. Una capacidad de recibir el sensor de lectura y de emisión mucho más intensa de campos magnéticos o incluso energéticos que podemos generar con esta placa. Por otro lado, la ventaja sustancial o más significativa con respecto al eductor es la capacidad de conectar cuatro accesorios diferentes al extremo de la placa, lo que le hace mucho más polivalente y visualmente yo creo que es muy atractiva. Finalmente, en lo que respecta a la conectividad, para comentar, son los conectores con la caja. Para mí me parece que, la verdad, han dado en el clavo un sistema de conexión muy seguro, se ve innovador, se ve moderno, fija muy bien. Evitamos el problema que teníamos con algunos dispositivos antiguos, en concreto con el QXI o un STIO ya años A, en los que el paciente podría hacer algún movimiento brusco y perder la conectividad con el dispositivo, es decir, que se desconectara de la caja. En este caso es muy muy difícil, el sistema conecta muy bien, parece muy duradero y la verdad es que es muy fácil. Seguimos manteniendo el mismo código de colores también para los arneses. La bandeja el amarillo, el arnés de la cabeza sigue manteniendo el azul, los arneses de la extremidad es el azul y el arnés de la cabeza el verde. Todos siguen teniendo el mismo sistema. Es imposible confundirnos porque cada uno tiene diferentes conectores, o sea que son muy cómodos. Bueno, vamos a pasar a analizar las características y el rendimiento del equipo. Lo primero que destacamos, al igual que en su predecesor, el sistema eductor, es el LCD frontal que nos permite tangibilizar las sesiones con nuestros pacientes, mostrar mensajes, diagramas y ciertos vídeos que no solo le hacen partícipe, le hacen entender el proceso y romper los muros de esta caja oscura que a veces supone el sistema. Y la sesión en sí es difícil de entender, sobre todo las primeras sesiones. Muchas veces se van de la consulta los pacientes o clientes, sino es difícil de tangibilizar que se ha realizado un servicio tan potente como el que realizamos. Por otro lado, la conectividad entre el dispositivo y el ordenador, según el fabricante, es el doble de rápido que su hermano el QXS, lo cual es muy relevante a la hora de ganar tiempo en las sesiones. Ofrecer una sesión con el mismo nivel de efectividad o incluso más potente aún en la mitad de tiempo es un cambio muy significativo. Ligado a todo ello va la integración del procesador. Según QXWorld es el procesador más potente instalado en los sistemas Quantum hasta la fecha, lo cual va en pro de la comunicación, la conectividad y los capacidades de procesos que podemos realizar en el mismo a la vez, lo que es un cambio muy interesante a la hora de eficienciar el tiempo en las sesiones. Por otro lado, el rango de frecuencia del QXD nos permite trabajar desde un hercio hasta 2.5 millones de hercios, lo cual es el más alto del mercado y nos permite trabajar a un nivel de detalle nunca visto hasta la fecha en los sistemas de bioresonancia y biofeedback, lo cual nos permite trabajar a un nivel de detalle tanto el análisis como el tratamiento alucinante. Recordar que el QXS, el hermano, aborda o trabaja un rango desde 1 o 450 mil hercios, o sea, la ventaja es interesantísima, especialmente en áreas del estrés en el que los rangos de frecuencia son muy altos. Complementario a todo ello tenemos los tres generadores de frecuencias que nos permiten trabajar de forma simultánea y generar movimientos armónicos mucho más complejos, ya que todos ellos están trabajando en sincronía, pueden trabajar de forma independiente con diferentes ondas de forma o de forma compenetrada o sincronizada, generando estas curvas de voltage totalmente muy interesantes para nuestras sesiones. Esto va a llevar estas dos características, tanto el rango frecuencial como los tres generadores de frecuencia simultáneos van a llevar nuestras sesiones a otro nivel totalmente. Destacar también la integración del chip de electrocardiograma, electroencefalograma y electromiograma, lo que nos permite tener una lectura con muchísima más resolución y mucho más fina. Destacar los estándares técnicos por los que ha sido certificado el QXD, en este caso el estándar internacional IEC 60601, que avala desde la seguridad hasta el rendimiento esencial de dispositivos electrónicos de medicina y su análogo europeo, el EN 60601. Si bien estos estándares se centran en la seguridad y un rendimiento esencial, no abordan la eficacia de los dispositivos, esto hay que destacarlo. Por último comentar la garantía, el sistema QXD cuenta con dos años de garantía para el dispositivo y seis meses para los arneses. A nivel de software el cambio ha sido tangible, reemplazar el Class32 por el OVNIS ha representado un antes y un después, bueno, yo creo que para todos los usuarios. Hemos pasado de una interfaz totalmente barroca y un poco caótica, digamos, donde es difícil encontrar las cosas y parece que cada pantalla pertenece, tienen pertenencias diferentes a unificar colores más pastel, todo unificado, una experiencia de usuario mucho más amigable, donde es más fácil e intuitivo encontrar las diferentes terapias y funciones, tanto para usuarios experimentados y especialmente para usuarios más nobles o principiantes. OVNIS ha sido diseñado desde cero, los desarrolladores han hecho un gran esfuerzo, han seleccionado un lenguaje de programación con un paradigma orientado a objetos como es Delfit, con características interesantes para el desarrollo ágil y rápido de software, compatible con diferentes plataformas, lo que da flexibilidad y compatibilidad al software. Es importante para nosotros porque muchos usuarios utilizamos sistemas operativos, corremos con Mac o corremos con Linux o Android, y estos problemas de compatibilidad incluso con Windows que teníamos anteriormente, creo que se van a acabar dentro de poco si no ya. Cuenta con un modelo componente objeto, lo cual va en pro de esta compatibilidad, es un marco de desarrollo de componentes de software diseñado por Microsoft, que lo que permite es abstraer del lenguaje con el que se diseñan estos componentes que forman el software realmente y permitir su funcionalidad independientemente de ello. Nuestros UXD cuentan con todos los módulos del OVNIS, lo que le hace un paquete de software totalmente completo. Cuenta con el BIG, el Biofeedback Interface Graphic, lo que permite ver cómo trabaja el sistema en tiempo real con métodos más tradicionales de Biofeedback. Cuenta con el Body Viewer, lo que permite convertir la experiencia, especialmente para el usuario en este caso, para el cliente, en una experiencia 3D combinando frecuencia, video y audio, mostrando videos en 3D que permite al paciente concienciarse de lo que estamos trabajando, etc. Es muy interesante. Ahora tenemos el scan degenerativo. En esta ocasión lo han optimizado y permite trabajar diferentes o correr diferentes escáneres de forma simultánea. Contamos también con el diccionario de enfermedades. Es un diccionario potente. Nos permite trasladar determinados términos a un contexto de medicina natural o un contexto de acupuntura, lo que nos da una lectura de ese término mucho más rica y compleja para poderla trabajar con el sistema. Por otro lado tenemos el Home Use, un sistema totalmente automatizado en el que tenemos 25 programas, 25 terapias, con diferentes tiempos y diferentes progresos, las que las podemos seleccionar y especialmente es interesante para incorporarlas en nuestra estrategia, en concreto en las sesiones que diseñemos, mejor pasada la primera o segunda sesión, puede ser interesante. El módulo IRIIT o IRIDIOLOGÍA, el cual nos permite extrapolar el potencial del sistema a la maravillosa técnica de la IRIDIOLOGÍA. Por otro lado tenemos el Smart Report y el Smart Report Pro que nos permite mostrar a nuestro paciente o a nuestro cliente un informe, la verdad es que muy interesante. En el último caso el Smart Report Pro nos ofrece la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial del sistema que en combinación con nuestra experiencia y nuestra intuición junto con esta inteligencia artificial, pues podemos obtener unos resultados muy interesantes para generar ese informe y analizar el campo del paciente. Se ha mejorado la seguridad de la base de datos, es algo que a veces no se tiene en cuenta, pero en nuestros equipos tenemos datos sensibles de nuestros pacientes o de nuestros clientes, lo cual es interesante proteger lo máximo posible. Se ha añadido una nueva capa de seguridad y se han encriptado, se ha mejorado la encriptación de los datos. Por otro lado se ha incorporado el cambio de lengua en tiempo real, lo cual es un cambio muy interesante, nos permite cambiar de idioma sin tener que reiniciar el software principal, lo cual es a lo que estamos habituados a día de hoy. Por otro lado el software como se ha rediseñado desde el principio nos permite ser mucho más eficiente en términos de recursos, ya sean recursos de computo, lo cual les permite trabajar con mucha más fluidez en aquellos dispositivos que están en el límite de la gama, y por otro lado es mucho más eficiente en términos de espacio físico, porque se han mejorado los algoritmos de compresión de los vídeos, a base de datos de vídeos en concreto del body viewer, que es bastante pesada, y al comprimir se ocupa mucho menos espacio en nuestro disco. Otro aspecto que mejora la eficiencia del software es la mejora del paralelismo del software, o de los procesos que corren en el software, lo cual nos permite utilizar de una forma mucho más eficiente los recursos de cómputo de nuestro equipo, permitiendo correr diferentes procesos distribuidos en diferentes núcleos del equipo o diferentes procesos de forma simultánea. Por otro lado tenemos también una característica incluida y es el reconocimiento del dispositivo de forma automática, y es que antiguamente si teníamos que cambiar el dispositivo teníamos que reiniciar el software para que reconociera el dispositivo, ahora con el OVNIS podemos desconectar el dispositivo incluso durante una sesión y al conectarlo automáticamente el dispositivo, el OVNIS lo va a reconocer, lo cual es muy interesante en el caso de que a lo mejor se nos produzca una desconexión ocasional. En pro a la compatibilidad y a la eficiencia, el hecho de tener que rediseñar desde el origen el software ha permitido la posibilidad de tener que rediseñar, valga la redundancia, el componente de comunicación entre el software y el dispositivo, lo cual ha permitido que sea mucho más eficiente, mucho más rápido, va a permitir desarrollar sesiones casi en la mitad de tiempo que lo hacíamos anteriormente y por otro lado mejora la compatibilidad con otros sistemas operativos, ya apuntando a hacer el OVNIS compatible con sistemas como el MacOS o Android o Linux. Por otro lado, otro punto a destacar es la centralización de actualizaciones y procesos de activación del software a través de la aplicación QX Westpace, cual convierte un proceso que a veces es tedioso en algo simple y muy, muy cómodo. Finalmente, el equipo del QXD incorpora dos software independientes que amplían las posibilidades que tiene nuestro sistema, en este caso es el Anti-S, el sucesor del Anti-Smoking, y el Pre-Air, el sucesor del Pre-Air Wheel, los cuales son muy interesantes y extienden las posibilidades de nuestro sistema, ya sea para reducir la adicción a tanto sea fumar o a otro tipo de adictivos, como las posibilidades del Pre-Air Wheel. Bueno, como habrás podido observar, es una decisión compleja, ¿verdad? Es una inversión y es una decisión cargada de características y de variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizarla. Es verdad que en el mercado hay mucha confusión y a veces hay una falta de información. Esto nos lleva a tener que informarnos profundamente, ¿vale? Esta decisión es una decisión importante y tiene impacto en tu negocio, ya sea en diferentes aspectos. Puede ser la rentabilidad, dependiendo de las características de tu dispositivo, vas a tener unos tiempos de sesiones diferentes, dependiendo de la capacidad de tangibilidad del servicio, si cuentas con un display que pueda mostrar en pantalla al paciente las diferentes fases de la sesión, la estética del dispositivo, etcétera, que permitan que tu paciente vuelva con mayor frecuencia o quizá que el dispositivo se integre con mayor facilidad en tu sesión, en tu consulta, en tu centro. Es decir, que los pacientes lo acepten y lo reclamen con mayor facilidad. Por otro lado, tienes que tener en cuenta la garantía del dispositivo. El dispositivo es un dispositivo que, si bien es muy seguro, puede surgir ciertamente algunos aspectos o inconvenientes que puedan hacer que reclames de cierto uso de la garantía. Por otro lado, tienes el mantenimiento del dispositivo, ya sea por la activación de diferentes equipos, diferentes ordenadores o los que quieres utilizar el software. Por otro lado, las actualizaciones. Tenemos que tener en cuenta que el OVNIS es un software vivo. Los software que corren con estos sistemas Quantum, independientemente del que sea, son sistemas vivos. Quiere decir que se tienen que actualizar con cierta frecuencia e introducir nuevos ítems, nuevos elementos, nuevas terapias. En este caso, la modularidad del OVNIS y su nuevo rediseño lo hacen totalmente proclive para recibir actualizaciones con mucha frecuencia y hacer uso de todo ello, ¿no? En pro de esta compatibilidad que hemos estado comentando anteriormente. Si te estás planteando adquirir un nuevo equipo o adquirir un QXED, en primer lugar, enhorabuena. Va a ser un game changer. Va a cambiar totalmente los servicios que ofreces en tu centro. Espero que todo vaya bien, pero te recomiendo que seas conciertado en tu Dual Diligence, que revises todas las características y todas las opciones que te ofrece el sistema antes de adquirirlo. Por otro lado, te sugiero que comentes o que discutas con tu asesor comercial la posibilidad de desarrollar una estrategia de integración del sistema Quantum en tu centro, en tu consulta o en tu clínica, lo cual va a permitir promocionar los servicios y facilitar la aceptación por parte de la cartera existente de clientes o de nuevos clientes que reclamen estos servicios lo antes posible para mejorar la rentabilidad de la inversión. Por otro lado, diseñar una experiencia Quantum personalizada que se ajuste a las características ya sea de tu centro, de tu clínica o de tu consulta para ofrecer sesiones que permitan generar niveles de satisfacción tan altos como se puedan en tus pacientes o en tus clientes y, por otro lado, aumentar el engagement, el retorno de estos clientes que vengan a recibir tus sesiones. Bueno, como habrás visto, estos dos aspectos son importantes para la rentabilidad en dos aspectos, ¿no? Son muy interesantes si tienes que consultarlos concienzudamente con tu asesor comercial. Bueno, hemos llegado al final de nuestro camino. Aquí acaba nuestro análisis. Simplemente despedirme y decirte que cualquier cosa que necesites relacionada con los sistemas Quantum que estamos para ayudarte desde QEx Institute. Así que nada, aquí lo dejamos. ¡Hasta luego!